Ahora se va, porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más De lo que algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías De que tú lo adorabas, a mí la seme fuerte y a no sufrir más Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo